Hola amigos, un saludo para todos. 18 de abril de 2022 vamos a hacer nuestro análisis de la semana. Ya tengo algunos marcados aquí para que los podamos revisar, pero como siempre, revisamos el US dollar. El US dollar va en una dirección alcista supremamente fuerte, muy muy fuerte. Pensé que iba a ir un poquito más abajo a tomar liquidez y no lo hizo, tomó liquidez aquí y explotó hacia la zona superior. Lo que podríamos esperar del US dollar es que siga subiendo, si nosotros extendemos este Fibonacci, hasta esta zona superior, podríamos ver precios de 12.500, de 12.500, para el día de hoy o mañana, bajo muchísima fuerza, que toma mucha mucha potencia el precio, como pueden ver hay una vela de muchísimo volumen, y el precio impacta hacia la zona superior. Eso, en todo lo que tiene que ver con euro dólar, libra dólar, australiano dólar, neozelandés dólar, pues van a haber caídas del precio fuertemente debido a esto. Pero bueno, de hecho, en estas no tengo yo nada claro para poderles mostrar, entonces yo ya tengo aquí preseleccionadas algunas que están dando algún tipo de oportunidad. De hecho, para no alargarnos mucho, voy a seguir haciendo esto. Simplemente, las que tengan como más cercana la oportunidad, lo hacemos. Las otras, pues no tiene sentido que ni siquiera las revisemos. ¿Listo? Yo hago la tarea desde antes. Fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos el Audegen, yo estoy en una venta, que en este momento se encuentra activa, sumando ahí algunos dólares, y vemos como el precio, digamos en un marco de tiempo de 4 horas, vemos aquí como el precio, después de hacer este movimiento bajista fuerte, y llevarse este último bloque, esta es la parte clave que quiero que ustedes entiendan. Fíjense que el precio hace un movimiento alcista, ¿sí? Y después, aquí queda un bloque, un order block, y ese order block es completamente superado, ¿ven? Entonces, cuando el movimiento alcista finaliza, inmediatamente aquí tenemos un quiebre de estructura, break up structure, vamos entonces a tener una zona fuerte en la parte superior, donde el precio debería retroceder nuevamente. Fíjense lo que pasa aquí, el precio retrocede justo ahí donde nosotros tenemos el máximo volumen en un minuto, quiere decir que aquí se ingresaron las órdenes para analizar esta venta que pudo llevarse este último order block, y lo más probable era que el precio ahí retrocediera. Confirmando esto, pues entonces, ahora se vuelve mucho más simple. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo movimiento bajista fuerte con potencia, donde vemos volúmenes, donde veíamos divergencias, donde veíamos muchas cosas, y tenemos un order block. Un order block aquí y un order block acá. Bueno, este es el verdadero order block, que es el verde antes del movimiento de caída. Y el precio viene y toca nuevamente ese order block, que ahí era donde nosotros debímos haber colocado nuestra orden pendiente. Pero fíjense lo que sucedió. Nosotros ingresamos justo en la base del order block aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces no va hasta la mitad del order block, sino que muchas veces simplemente va hasta el inicio, y yo prefiero estar adentro con un poquito menos de riesgo o beneficio, pero adentro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una zona de liquidez bastante fuerte. En ese momento se está generando una nueva zona de liquidez, que también está bastante, bastante fuerte. Y lo más probable es que el precio quiebre y se vaya hacia esta zona de acá, relación riesgo o beneficio 5 a 1. Ahora, miremos el euro libra. El euro libra está bastante interesante. Podemos revisar algo bien importante. Y aquí siempre se trata de revisar hacia dónde está yendo el dinero. Fíjense esto. Teníamos un movimiento bajista, que es capaz de hacer una ruptura aquí. Este movimiento bajista. Selecciono la herramienta. Este movimiento bajista hizo una última ruptura. Dejó un order block. Ese order block fue mitigado con este movimiento. Fue capaz de cerrar por encima. De hecho, retrocedió. Y fíjense lo importante de lo que está sucediendo en este momento. Voy a revisar aquí puntual lo que estamos haciendo. Fíjense. Había otro order block diario aquí. Cuando se finaliza el movimiento bajista, porque el último order block se rompe, entonces genera un order block bajista. Fíjense que cuando el precio retrocedió, no fue capaz de llegar al order block. Pudo haber sido un toque por gap. Pero miren lo importante. El precio va nuevamente. Sí, va hacia arriba. Dejando acá dos puntos mínimos. Y esos dos puntos mínimos claramente se ve como liquidez. Y el precio viene, toma la liquidez. Y en la zona de mayor volumen, que es lo que estamos viendo aquí, eso es un order block optimizado, que lo enseñamos a hacer en nuestros entrenamientos. Esta zona no es de gratis. Es un order block optimizado en marcos de tiempo más pequeños. Vamos entonces a revisar que hay una línea de tendencia en una hora. El precio viene, toca el order block. Hay un volumen gigantesco en la siguiente vela. Y fíjense esto. Fíjense qué interesante. Tenemos aquí la línea de tendencia. ¿Qué es una línea de tendencia? Simplemente liquidez. Liquidez. Todo aquí, miren, fíjense. Toda esta zona está llena de stop loss por encima. Toda esta zona está llena de stop loss por encima. Toda esta zona está llena de stop loss por encima. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando el precio toca, la línea de tendencia venden y venden y venden y venden. ¿Qué hace el precio luego? Fíjense, aquí está la parte más importante, lo más interesante. El precio termina caer, toca el order block, y ahora empieza a generar un movimiento alcista que, de hecho, aparentemente rompe la línea de tendencia. Pero la línea de tendencia no es tan relevante. Lo relevante es el volumen que se está generando aquí. Si nosotros activamos el rango fijo, o el rango dinámico en este caso, el perfil de volumen, vamos que aquí es donde más volumen tenemos en toda esta zona. Tenemos un quiebre de estructura. Fíjense que el precio venía siendo un movimiento bajista, luego viene una acumulación, y luego la ruptura con un posible retroceso. Entonces, aquí tenemos un precio muy, muy interesante, con zona de order block también, donde podríamos venir a buscar algún tipo de entrada. Simplemente en cuatro horas veamos algo un poco más limpio. Sí, voy a quitar el perfil de volumen. Fíjense, aquí está el order block, y aquí está el otro order block. ¿Ven? Entonces, es muy sencillo venir a revisar esto. Tenemos aquí lo más probable es tomar una buena posición en este nivel para un movimiento alcista. Sería muchísimo, muchísimo más interesante que el precio terminara de reventar esto. O sea, que hubiera un cambio de estructura más fuerte. Pero, en esta oportunidad podemos ser agresivos en la entrada, empezar aquí y tratar de ir un poco más hacia arriba. ¿Listo? Bueno, tenemos el euro neozelandés, marco de tiempo diario, y es un movimiento muy interesante. Muy interesante, tenemos un bloque que rompe, no es mitigado todavía. Y fíjense, ¿el precio qué hace? El precio tiene una línea de tendencia que se rompe y arranca el movimiento alcista. Tenemos un patrón hombro, cabeza, hombro invertido. Simplemente el precio viene y toca nuevamente aquí, y lo más probable es que continúe subiendo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos toda esta zona como zona de vacío. ¿Sí? Esto es una zona de distribución, y esto es otra zona de distribución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente marcar esas zonas de distribución en donde el precio podría llegar de una manera muy simple. ¿Sí? Y después vamos a un marco de tiempo más pequeño a buscar posibles entradas. Fíjense que aquí hay algo interesante. Hay algo muy, muy interesante. ¿Qué tal esta mitigación aquí? Fíjense lo que sucedió. Vamos a un marco de tiempo de 4 horas. En 4 horas tenemos movimiento alcista fuerte, retroceso que no es capaz de volver, sino hasta aquí está este orden block. Perfecto. Y ahora tenemos liquidez en esta zona, que lo más probable es que vaya a ir a toque. Ahora, como buscamos una entrada, fíjense que aquí tenemos tomas de liquidez. Esta vela es una vela muy importante para nosotros. Aquí hubo una toma de liquidez en donde podemos optimizar. Fíjense. Ahí la tenemos. Ahí tenemos un order block de una hora de una manera muy, muy simple que tiene liquidez en esta zonita de acá abajo. Toda esta zona de acá abajo es liquidez, porque hay muchas compras aquí. Entonces, lo más probable es que el precio venga por debajo de esa zona y explote alcista. ¿Cómo vamos a buscar eso? Vamos a ir a marcas de tiempo más pequeños y vamos a tratar de buscar un order block un poco más fuerte en una zona inferior. Ahí está. Vamos a 5 minutos. Retrocedemos. Sí, y aquí tenemos un bloque bastante, bastante potente del cual podríamos, digamos que pegarnos para empezar a trabajar. Precio cerrado, 59 cerrado. Muy buena oportunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperar que el precio retroceda hasta esta zona y en el 59 ver qué reacción tiene para tomar entrada. Ya todo también depende de lo que son sus confirmaciones. ¿Listo? Todas las confirmaciones que ustedes tengan para ingresar al mercado. Voy con Libraudé. Viene en un mercado que era bajista. Era bajista. Bueno, podría seguir siendo bajista en el muy largo plazo. Pero lo que está sucediendo ahora es que este último order block fue mitigado. ¿Sí? Y ahora tenemos un movimiento de cista. Entonces, lo que era un order block muchas personas cuando el precio se rompe como ahora ya se convierte en un breaker block pero yo no hago eso porque el breaker block es simplemente venir a buscar el mismo nivel para comprar. No. Yo cambio de order block. Debe haber para que ese precio se rompa debe haber algo más interesante o debe haber algo más fuerte. Como lo podemos ver aquí aquí hay un nuevo order block ¿Sí? Que hace que el precio rompa entonces ¿qué es lo más interesante? Esperar que el precio haga esto. Entonces, tenemos una zona muy importante aquí. Esta zona es supremamente clave supremamente clave supremamente clave Entonces, hay que esperar a ver si el precio es capaz de llegar aquí tenemos un hombro cabeza, hombro invertido y en una hora podríamos, teniendo esta dirección clara buscar movimientos al alza. Fíjense lo que hace rompe, retrocede al order block y nuevamente arranca. Lo más probable es que distribuya por encima. Entonces, a menos de que el precio llegue directo buscaremos un retroceso más fuerte y un nuevo movimiento hacia arriba. ¿Listo? Libra franco está muy interesante porque está llegando a la zona del punto de control tenemos un patrón W y una zona de liquidez impresionante acá abajo muy muy grande va a marcar aquí es un dinero que se encuentra en este lugar muchos stops o muchas órdenes pendientes ahí el precio llega a esta zona ¿sí? y lo más probable es que aquí el precio venga a distribuir acá abajo entonces, ¿qué vamos a hacer? ir a un marco de tiempo más pequeño tenemos aquí liquidez lo más probable es que haya liquidez ahí vamos a mirar sí, vamos a ver sí, pues muy poquitica pero si hay liquidez y ahora vamos a buscar un quiebre quiebre fuerte todavía no se da que es un order block todavía no se da entonces es enredado porque aquí uno no sabe cuál es el order block verdadero trazamos el rango fijo o el rango dinámico el perfil de volumen y encontramos que esta zona es muy muy fuerte entonces en el 23.200 en el 23.100 hay buenas oportunidades de que cuando el precio llegue ahí continúe bajando y finalmente el USCAD creo que es el último USCAD y AUDECAD ok USCAD tiene muy buenas posibilidades de seguir subiendo vimos como ve el precio subiendo fuertemente vemos como el precio rompe retrocede si rompe retrocede y lo más probable aquí hay que tener mucho mucho cuidado porque esto es un order block es un order block fuerte aquí el precio rompe retrocede y lo más probable es que venga y subire encima de esta zona es una posición de un poco más corto plazo digamos si ahí tenemos un espaciecito que podemos marcar y aquí tenemos mucho volumen en esta zona fíjense esta vela esta vela es clave para lo que les estoy explicando vela de muchísimo muchísimo volumen que no ha sido capaz el precio de reventarla lo más probable es que el precio continúe hacia arriba respetando este nivel ya ha tenido varios rechazos y venga a distribuir a esta zona superior AUDECAD viene bajando si mucho cuidado con eso teníamos un order block acá atrás ya fue mitigado ya fue ejecutado ahora se nos viene un nuevo order block en esta zona y ese order block es el que vamos a buscar que el precio venga y de ahí continúe hacia arriba AUDECAD volvimos a la misma al inicio creo que ya estoy repitiendo exactamente y ahora si es el esperar bueno 13 minutos de análisis de estas que necesitábamos que son las que están más cercanas esta posición la voy a pasar aquí a BREAK EVEN para que no haya problemas con eso y bueno nuestra recomendación siempre suscríbanse al canal compartan el video para que más personas estén enteradas de lo que nosotros estamos haciendo miren que aquí ya somos 13.500 personas las que estamos en este canal de YouTube y recuerden nuestros entrenamientos presenciales tenemos en Medellín el 6 de junio en Barranquilla el 20 de junio y en Bogotá el 11 de julio para que por favor nos escriban aquí al Whatsapp y nosotros les entregamos toda la información de nuestros entrenamientos presenciales y ustedes puedan aprender directamente de la mano de los otros así que no siendo más los dejo un saludito para todos en Brasil liga hasta aquí con ustedes chau chau